Con el permiso de la familia doliente vamos a proceder. Dios bendiga también al cuerpo ministerial, a la directiva que estamos aquí acompañando y dando el último adiós al hermano pues, siendo un compañero de trabajo que murió como decimos, o pasa la presencia del Señor en el terreno y bueno, hacía un mes que se le había dado un descanso para mientras se recuperaba, pero él luchó hasta el final. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la familia vamos a leer la biografía de nuestro hermano, el hermano José Ernesto Suazo Obregón, nació el 26 de febrero de 1964 en Mina Rosita, siendo su padre José Esteban Suazo Hernández y su madre Benita Obregón Figueroa, ya fallecida. Contrajo matrimonio con la hermana Paula Camila Reyes el 9 de enero de 1996 en Mina Rosita. De este matrimonio procrearon siete hijos, tres varones y cuatro mujeres. Hay una hija antes de venir a los pies del Señor que está ahí también, entonces serían ocho, pero con el matrimonio son siete. De esta familia depende de la siguiente generación. Dice que de estos siete hijos e hijas solamente hay tres nietos de parte del matrimonio. Suazo, reyes, tres nietos, diez nietos ni uno. De la otra hija que ya no es del matrimonio de mi hermana, pues son siete nietos. Dice que acepta al Señor Jesucristo en el año 79, el 10 de enero de 1979, aquí en Rosita. Fue bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, el 13 de septiembre de 1998, siempre aquí en Mina Rosita. Fue bautizado en agua por el ministro, hermano Francisco Macil Peri. Fue bautizado con señal de hablar nuevas lenguas el 6 de octubre de 1998. Cargo que desempeñó cuando era miembro. Presidente de la fraternidad de varones y tesorero de la iglesia local, tesorero general de la iglesia local, aquí en Mina Rosita. En los datos ministeriales tenemos los siguientes. Fue iniciado al ministerio el 29 de abril del año 2002, aquí en Rosita. Fue ordenado al ministerio el 10 de junio del 2005 en La Luciuna. Se le dio carácter de pastor el 2 de enero del 2011, también en Mina, en La Luciuna. Este, los cargos que él desempeñó durante su ministerio. Fue prepítero del sector número 4, un periodo. Iglesia que nuestro hermano pastoreó. Dice que se asanguá el 13 de junio del 2002 hasta...